...ver imágenes del partido que se disputó ayer en el Palacio de Vista Alegre entre el Real Madrid y el Gran Canaria Grupo Dunas, 82 a 85 venció el conjunto que dirige Salva Maldonado el Madrid que vencía a dos minutos para la final por 80 a 74, 6 arriba gracias a 12 puntos de Luis Bullock en el tercer cuarto sin embargo al final volvió a fallar un tiro importante Bullock Sí, se le acusa mucho de esto, de ser un jugador que falla en los momentos importantes pero también ha acertado otras muchas veces y lo que está claro es que es la primera opción del Real Madrid para hacer estos últimos tiros Por lo menos nunca le tiembla el pulso Vamos a ver esta canasta, perdona José Miguel, desde el centro del campo Alex Munguro, ahí lo ven, canasta cuando finalizaba el segundo cuarto de cualquier forma no le sirvió de nada al equipo que dirige Joan Plaza porque el Gran Canaria con un buen partido de Jim Moran, 15 puntos o de Jimmy Hunter, ese hombre al que acabamos de ver anotar un triple con 17 superaron por primera vez al Real Madrid en su pista en lo que llevamos de temporada tanto en Liga CB como en Copa ULEP 19 partidos, primera derrota para los hombres de Joan Plaza en casa Se tomó la revancha de la Copa del Rey que precisamente el Madrid también ganó de dos y bueno es una sorpresa entre comillas el equipo canario es capaz de ganar a cualquiera y es un equipo al que no se le debe subestimar como yo creo que hizo el Real Madrid ayer tenemos algunas opciones del encuentro, sobre todo esta de Luis Bullock que acabó el encuentro con 18 puntos el mejor jugador del equipo blanco aunque como decíamos el último tiro lo falló pudiendo dar la prórroga al Real Madrid estas son imágenes ya del Caja San Fernando Barcelona victoria del Barça por 85 a 95 10 de diferencia y el Barça que sigue con su tono en general hacia arriba después de la Copa del Rey sigue ganando encuentros, jugando cada vez mejor, moviendo muy bien la pelota y ayer letales tanto Lákovich como Juan Carlos Navarro Sí, es el equipo que más reforzado ha salido de la Copa del Rey primero porque la ganó, evidentemente y segundo porque muchos de sus jugadores que quizá no llegaban en un buen momento de forma a esa Copa del Rey a partir de ahí han despertado y están dando un nivel de juego enorme a este Barcelona es el caso por ejemplo de Lákovich, el caso de Vázquez el caso de Juno Caciuci están jugando a un nivel enorme y el Barça lo está anotando Ahí terminaba el partido que venció el Barcelona por 10 puntos Lákovich, el caso de Juno Caciuci 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 Gracias por ver el video.